Buenos días, queridos amigos, les rogamos tomar asiento. Bienvenidas, bienvenidos todos. Bienvenidos todos. No sería noticia. No obstante, el hecho de que se den las circunstancias de que pocos días luego, apenas cinco días más tarde de la instalación, debería iniciarse un nuevo sextenio presidencial del cual debería tomar posesión el presidente electo. El presidente electo que no existe porque no ha sido electo, genera una situación definitivamente inédita, distinta, que requiere una respuesta. Y esa respuesta debe ser dada en Venezuela y debe ser dada también desde el exterior por los venezolanos y gracias a Dios con la ayuda internacional. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes en este acto, en este evento, donde pretendemos dejar instalado este Consejo Exterior de la Venezuela libre como un paso importante. Ya vamos a explicar detalles, lo vamos a debatir, lo vamos a discutir, esa es la idea. Para eso estamos todos acá. Queremos agradecerle a la Universidad Urbe haber abierto sus puertas una vez más y servirnos de escenario. Agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia acá en este evento. Y vamos a comenzar viendo unos videos, tres breves videos, porque uno lamentablemente no vamos a poder transmitir. Nos los envía Víctor Márquez, que es el presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, quien lo hace además en nombre del Frente Amplio de Venezuela Libre, pero que lamentablemente por razones técnicas no vamos a poder presentar. Sí presentaremos a continuación el de Luis Corona, quien tuvo que marcharse a España a atender un asunto con Veneuropa y con el Parlamento Europeo, vinculado a las mismas luchas en las cuales estamos todos acá. Escucharemos igualmente un mensaje del doctor Asdrú Balaguiar y luego desde España a Tomás Paez. Son tres breves saludos y damos entonces inicio formal al evento. Luis, Ángel, ¿estamos listos? Vamos allá. Es motivo de júbilo para Benamérica la celebración de esta Asamblea Fundacional del Consejo Exterior Nómico y Social. Desde el exterior, un grito de angustia llamado a los políticos y sociedad civil y estamento militar de Venezuela para sumar esfuerzos con una sola voz y hacer realidad esta acción libertaria de nuestro pueblo que clama justicia y paz. A todas las organizaciones presentes y a las que se deberán sumar en esta acción solidaria unas palabras de aliento y esperanza, ya que estos objetivos serán posibles si marchamos desde la diáspora en una forma organizada, con estrategias claras, bien definidas y debidamente coordinadas con el liderazgo nacional. Venezuela es consciente en todo caso de que muchos venezolanos, desde la diáspora o en el exilio, desde adentro y en sus encuentros o tertulias, incluso en forma de rompecabezas y de piezas inagotables, allí están el frente amplio, soy Venezuela, el sector empresarial, el sector comercial, las academias, las universidades, los profesionales, los jóvenes, los religiosos, las religiosas, todas las articulaciones novedosas que tenemos en el exilio y que aquí están presentes entre ustedes, se encuentran unidos, unidos sí, pero en el sufrimiento y unidos también en la esperanza. Lo único evidente, lo único palmario y que no debemos olvidar, necesito repetirlo, es que la unidad alrededor del desencanto, la unidad alrededor de la sin razón, la unidad alrededor del hambre, de la cuota de poder, del impulso reflejo, del militantismo, es una unidad muy fugaz, es muy poco rendidora, poco útil mientras nos sacia en la coyuntura, pero no logra ir más allá. Urge entonces reencontrar en 2019 una idea fuerza. Aquí pueden hacer entre ustedes esa idea fuerza, una idea fuerza, una idea fuerza nacida de la razón, animada por la utopía, susceptible de amarrar corazones, ajena a las corazonadas, que sirva a la verdad, que se mire en los otros al cabo y que no olvide, procurando la fraternidad en la acción, que como humanos también somos una especie de caída, perfectible, no perfecta, cometeremos errores. Auguro pues entonces que la iniciativa que hoy se emprenda aquí desde Miami y en el cenáculo que ustedes integran responda a estos desafíos y desde ahora basta que se los diga, cuenten con mi solidaridad, cuenten con mi acompañamiento. Feliz año para todos ustedes. Hola a todos, me sumo a las felicitaciones a los organizadores de este encuentro, cuyo objetivo es denunciar la ilegitimidad del régimen, el 10 se vence ya el periodo definitivo en el que se le está pidiendo al mundo el desconocimiento, la reiteración del desconocimiento que ya ha sido anunciado y la recuperación de la democracia en el país. Necesitamos ese apoyo internacional, necesitamos además ir un poco más allá, que los países continúen sancionando a quienes han hurtado los recursos de los venezolanos para beneficio propio en detrimento de las necesidades básicas de la población que hoy carece de medicinas, carece de alimentos, pero además muchos están, muchos niños están muriendo, otros con severos niveles de desnutrición y que se le apliquen las sanciones y que se congelen esos recursos porque los vamos a necesitar para el proceso de reconstrucción de Venezuela. Reiterar además que la Asamblea Nacional tiene un reto ante sí, un enorme desafío para iniciar el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela. Saludos a todos los participantes, saludos a los organizadores del evento y felicitaciones por ello. Desde el mundo, en todos los países hay una preocupación, se están redactando documentos, se están fijando posiciones, se está exigiendo a los estados nacionales, locales, regionales, pronunciamientos en torno a estas tres grandes variables. Desconocimiento del régimen a partir del 10, reiteración de ese desconocimiento. Dos, que la Asamblea Nacional juegue un papel al que le corresponde para preservar y recuperar la Constitución. Y tres, desarrollar una estrategia que permita recuperar lo que ha sido robado al país que se calcula en no menos de 500 mil millones de dólares y que el país necesita con urgencia. Bien, amigos, estos son los saludos que hemos recibido. Recibimos también uno del presidente del Tribunal Supremo de Justicia por escrito, que voy a dar lectura cuando hagamos presentación del magistrado Domingo Salgado un poco más adelante. Bien, iniciemos. Le hemos solicitado al profesor Vladimir Mujica hacer la presentación del documento que hemos redactado de las ideas generales para someterlas a discusión. Y para presentar a Vladimir lo quiero pedir a Horacio Medina nos haga el honor de pronunciar unas breves palabras. Tres minutos para Horacio, no más, para presentar. Quince minutos para Vladimir para presentar su documento. Adelante, Horacio. Gracias, Paciano. Buenos días para todos. Él me conoce, por si acaso, para no encadenarme, me lo recuerda. Bueno, ciertamente, para mí presentar a Vladimir Mujica es un compromiso y un privilegio. Nosotros mantenemos una amistad por muchísimos años desde la época universitaria y ha llovido bastante desde ese momento. Vladimir se graduó en la Universidad Central de Venezuela como licenciado en química, es doctor en química y si nos ponemos a hablar de toda la trayectoria de Vladimir Mujica desde el punto de vista científico, yo creo que tendríamos que pasar aquí mucho más de esos tres minutos, quizás horas, hablando de eso. Vladimir Mujica es uno de los científicos más reconocidos, uno de los científicos venezolanos más reconocidos a nivel mundial en los diferentes centros tecnológicos y universidades. Pero lo que de alguna manera lo hace totalmente diferente es que además de esto en él coincide una vocación, una pasión hacia la política realmente determinante. En el año 2000 Vladimir dejó el CONICIT donde estaba y en el CONICIT había organizado algo que se llamaba la Agenda Petróleo para muchos quizás desconocida y yo tuve la oportunidad tan pronto salió Vladimir Mujica del CONICIT a mí me nombraron representante por Petróleo de Venezuela en esa Agenda Petróleo y yo pude palpar ese trabajo extraordinario que lamentablemente murió en las manos del régimen un par de años después de lo que ha podido ser realmente una diferenciación importante en lo que significa la investigación tecnológica y científica para un país que estaba pidiéndolo a grito. Pero después coincidimos en la Coordinadora Democrática y estoy hablando del año 2000, 2003, 2004 y allí tuvimos oportunidad además de compartir una gran cantidad de opiniones y ideas y conceptos desde el punto de vista político que hasta el momento se mantienen firmes. Yo tengo absolutamente una coincidencia no vamos a decir 100% porque siempre hay que dejar un espacio para la discusión y el debate pero una gran coincidencia con los puntos de vista de Vladimir y subsecuentemente hemos escrito artículos como él dice a cuatro manos. Yo creo que el día de hoy es un día bien importante y le pedimos a Vladimiro que hiciera pues esta intervención central para explicar a ustedes lo que significa el Consejo el Consejo Exterior para la Venezuela Libre y definitivamente creo que va a ser interesante que pongamos mucha atención a esto. No es como mucha gente pueda estar pensando esto no es una plataforma no es una nueva instancia es sencillamente una instancia que hemos creído pertinente fundarla en este momento en este oportuno momento donde Venezuela necesita el apoyo total y absoluto para esos movimientos de resistencia que están en Venezuela que van desde los que piden elecciones a los que están abogando por una salida cívico-militar todo en función de restituir el hilo constitucional y eso sí siempre muy claro la constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos ofrece los caminos para que eso pueda ocurrir pretendemos desde el exterior activarnos en eso yo creo que los venezolanos en el exterior tenemos una tarea fundamental y de alguna manera pretendemos con esta iniciativa comenzar a transitar ese camino yo no quisiera que de ninguna manera alargarme en esto el 10 de enero no es el fin del mundo ojalá que fuera el día de o ocurriera antes pero si no lo es no es el fin del mundo eso sí un cambio en el hito fundamental el antes y el después de lo que significa la lucha por la Venezuela libre yo voy a por supuesto dejarle la palabra a mi gran amigo Vladimir Mujica para que explique a ustedes el concepto de lo que esto significa y bueno Vladimir no voy a decir más nada felicitaciones Horacio tres minutos 15 minutos para el profesor Vladimir bueno buenos días a todos yo lo primero que quiero hacer bueno por supuesto agradecerle a a mi amigo Horacio Medina las las elogiosas palabras y de seguidamente insistir en que esto es un acto que va mucho más allá de cualquiera de nosotros o sea nosotros ya lo lo voy a insistir en eso en varias oportunidades sobre que esto no es un esfuerzo nuevo que pretendemos desplazar a organización X o al liderazgo X sino que y lo voy a decir desde el comienzo la idea clave alrededor de lo que nosotros estamos proponiendo hoy aquí en relación con con un combate histórico épico de importancia política fundamental para Venezuela es que la idea clave es que o nos salvamos todos o aquí no se va a salvar nadie porque la naturaleza del adversario que tenemos enfrente no es ni siquiera una dictadura convencional es como lo señalaron con toda claridad los académicos de la cátedra de derecho constitucional de la universidad central de Venezuela es simultáneamente un estado fallido y eso lo entendemos todos es lo que Adrúbal Aguiar dijo en otras palabras y también es un estado forajido en el sentido de que ha quebrantado fracturado no solamente el orden constitucional interno de la nación sino que se ha que ha participado abiertamente en alianzas con el crimen organizado internacional lo segundo que no puedo tampoco antes de entrar en la materia del documento dejar de lado es agradecer a nuestros anfitriones de la de la urbe university como se hacen nombrar y por supuesto agradecer que el conjunto de organizaciones que están aquí representadas el conjunto de individuos que están aquí representados como digo esto no es un esfuerzo nuevo de exclusión sino que es un esfuerzo de emergencia un esfuerzo de inclusión y de tener en cuenta todas las posibilidades que existen para trabajar en este momento entonces dado dicho eso voy a pasar a leer y en el camino comentaré otras cosas el documento que nosotros estamos presentando consejo exterior de la venezuela libre y voy a insistir en el nombre porque cada una de esas palabras esas que conforman el nombre de la organización ha sido escogida por un motivo importante que ya voy a detallar entonces esto es la proclama de la asamblea fundacional esto que está aquí operando hoy es la asamblea fundacional del consejo nosotros pretendemos que organizaciones individuos que están aquí estamos actuando por decisión propia no hay una convocatoria universal a pesar de que queremos ser inclusivos no es esto un ejercicio de de inclusión total eso es imposible dadas las cosas después de 20 años de de agredirnos entre nosotros un ejercicio democratista universal no es posible pero lo estamos tratando de hacer en el mejor espíritu posible entonces dice proclama de la asamblea fundacional nosotros ciudadanos venezolanos en el exterior activistas de la sociedad civil vista la situación de usurpación continuada de la presidencia de la república que nicolás me equivoco o tenemos al rector un gran placer para nosotros que usted esté acá y si si le podemos después que termine esto si podemos pasearnos o antes como quieran doctor si usted si usted quiere presentar un yo lo que quería decirles es que traté por lo menos de de recibirlos esta mañana temprano a las 10 que era la hora prevista aunque ustedes comenzaron a las 11 y cuarto pero tuve que ir a la nueva sede a la otra sede de la urbe que está frente al dolphin pues ahora tenemos para los para todos los que quieran estudiar aquí en el en el sur de la florida esta sede que continúa y tenemos la sede de frente al dolphin y lo que quería darles la bienvenida y ponerles a la orden a urbe university veo exageradas caras caras conocidas y otras viejitas como alexis quien se no es conocida me dijeron que estaba por aquí negro villalobo no lo veo ah ahí está negro lo que pasa es que tiene lente hola negro este magnífico rector de la universidad del zulia bueno esta casa no es la primera vez que recibe venezolanos en el exilio buscando la forma de arreglar los problemas de venezuela no lo voy a analizar porque hay un expositor que estoy seguro que me ha cedido la palabra para darle una salutación anteriormente no la hemos pegado los dirigentes no se han puesto de acuerdo las organizaciones políticas tampoco mi manera muy somera de de decirlo sin ofender a nadie ahora nos viene el 5 de enero la instalación como todos los años de la directiva de la asamblea nacional que antes he llamado congreso nacional del cual yo fui miembro y alexis también miembro del congreso nacional del senado y de la cámara de diputados a paseano también aunque paseano cuando era flaco porque ahora está muy gordo muy gordo paseano me vas a reventar este bueno nos toca ahora el 5 y el 10 el susodicho quiere hacer la loquera de juramentarse ante la asamblea constituyente que es ilegítima este bueno y esta es una oportunidad más para los venezolanos y y yo ruego a Dios a San Onofre que es mi mi santo devoto que ilumine a los dirigentes de los partidos ilumine a las personas para para que no volvamos a fallar ya está bueno está sufriendo demasiado el país están sufriendo los países alrededor de Venezuela entonces estamos todos mal porque no no hacerlo y pegarlo bueno otros que saben mucho más que yo de política bueno que analicen esto que lo escriban y paseano que le den empujón a través de las observaciones que hagan ustedes paseano es un gran interlocutor y Luis Corona que se hizo en España tuvo que irse ayer a España para está pelando cable en España la está pasando muy mal muy mal en España de pronto está con Borges Borges en España bueno bueno esta es su casa y máximo cuando hice el propósito pero por estar en el otro local que comenzamos las clases el 7 no pude estar aquí y pido mis excusas y excusas a ti también por haberte interrumpido tu conferencia ok buenos días y gracias gracias Oscar muy agradecido ya verá ya verá ya verá usted rector que las que las excusas no son necesarias porque me voy a aprovechar de lo que usted dijo porque sus palabras probablemente recogen mucho de lo que nosotros queremos expresar hoy acá nosotros no solamente queremos denunciar la parte que es obvia que es lo que hace el gobierno lo que hace el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro también queremos señalar e insistir mucho en los errores que nosotros mismos cometemos como oposición democrática y lo que usted señaló respecto a solicitar la invocación divina o de su santo protector nosotros también invocamos a lo que sea necesario si se cree en lo que se crea y si no en lo que se puede hacer para garantizar que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para lo que nos corresponde actuar en este momento en la hora venezolana así que lejos de aceptarle las disculpas gracias por lo que dijo continuo entonces voy a leer nuevamente porque entonces el Consejo Exterior de la Venezuela Libre programa de la Asamblea Fundacional nosotros ciudadanos venezolanos en el exterior activistas de la sociedad civil vista la situación de usurpación continuada de la presidencia de la república que Nicolás Maduro Moros pretende consumar en grado extremo el próximo 10 de enero de 2019 constatamos la violación continuada de la constitución de la república y la condición de fallido y forajido a la que el régimen actual ha conducido al estado venezolano que se propone presidir por un sexenio más sin haber sido legalmente electo presidente yo quiero detenerme un momento en este párrafo porque muchas de las cosas que están señaladas acá están inspiradas en un documento muy importante cuya lectura les urgo pues a hacerla que es la declaración de la cátedra de derecho constitucional de los profesores de la universidad central de venezuela donde se dissecta de manera muy clara y muy pedagógica todo por lo cual es posible tanto desde el punto de vista jurídico y en eso el documento es excepcional no pretende transformar puramente en un problema jurídico sino también analiza la vertiente política de por qué el estado venezolano es simultáneamente un estado fallido y un estado forajido y qué es lo que conlleva y qué es lo que lo que trae la la importancia destaca la importancia del 10 de enero como una como un hito como un una fecha sumamente importante en el camino de la usurpación por supuesto que la usurpación no comienza el 10 de enero tiene otros antecedentes ellos lo detallan allí y el otro documento que yo también creo que bueno hay muchos documentos muy importantes pero solamente por señalar también un artículo muy reciente del padre Ugalde en el nacional que es extraordinariamente importante bueno continúo el pueblo de venezuela se enfrenta a la acción de un régimen del mal que avanza un proceso de disolución nacional a través del control impuesto por el hambre y el miedo que se traduce en un estado de guerra interno del régimen contra el pueblo y la destrucción del alma de la nación una de las acciones más destructivas del régimen del mal consiste en desconocer la carta magna un atentado contra el pueblo que conduce a la destrucción de la democracia y la libertad en una venezuela secuestrada por el régimen ilegítimo de nicolás maduro yo quiero detenerme en esto porque con frecuencia se nos ha preguntado por qué ustedes insisten en lo del régimen del mal el mal es un concepto religioso y nosotros hemos dicho bueno si fuese un concepto religioso solamente no hay problema lo podríamos usar también el asunto es que el mal tiene una connotación muy clara y de un mensaje muy directo que no somos originales tampoco en haberlo hecho Winston Churchill calificó como el régimen del mal el régimen nazi y era la palabra con la que se refería y es lo que nosotros tenemos que entender cuando uno habla de valores elementales como el vivir honestamente el tener seguridad el poder estudiar el tener salud esos son valores elementales y cuando tiene un régimen que son valores elementales positivos y cuando tiene un régimen que los destruye sistemáticamente bueno no hay ninguna razón para no llamarlo el régimen del mal es decir que nosotros no estamos actuando con ingenuidad en esto ni estamos haciendo un acto simple de buscar una manera corta de referirse no, no, no tiene un significado muy profundo cuando decimos que el régimen venezolano es el régimen del mal que opera y que actúa y que pretende esclavizar a Venezuela sigo la constitución la constitución nos habilita como ciudadanos para diseñar estrategias de resistencia de confrontación de alianzas entre los sectores civiles y militares de solicitud y ayuda internacional para restablecer la vigencia del estado de derecho y por último para la participación en verdaderos y justos procesos electorales cuando estén dadas las condiciones entender esto nos lleva a valorar la unidad superior de la fuerza de la resistencia y a recoger y apreciar las distintas declaraciones manifestaciones y propuestas de diferentes sectores de la comunidad venezolana tanto desde el país como desde la diáspora que son manifestaciones de inquietud y búsqueda de salida quiero también detenerme en este párrafo porque esto ilustra de manera muy clara lo que ya apuntó el rector nosotros no pretendemos desplazar a nadie del liderazgo pero si que queremos ser queremos participar como venezolanos en el exterior en la forma en como se conducen las cosas y estamos dando un mensaje muy importante de que somos necesarios todos y de que somos necesarios todos aquí y en Venezuela y que nadie tiene no solamente el derecho nadie tiene la entidad política para elegirse en el líder único de la oposición y de la resistencia democrática en Venezuela porque el valor más importante que nosotros tenemos es la unidad porque lo que estamos enfrentando es un enemigo de tal naturaleza que no solamente cometemos un gravísimo error sino que damos un espectáculo patético frente a la comunidad internacional cuando delegaciones detrás de delegaciones vienen con mensajes distintos a los diferentes centros diplomáticos o de gobierno del mundo cuando nosotros somos incapaces como oposición de no entregar el voto porque ahora es muy fácil decir no participamos en procesos porque todos son ilegítimos pero el problema es que esa realidad la generamos en buena parte nosotros digo nosotros el liderazgo de la propia oposición no es solamente las trampas que el gobierno hace que son muchas no es solamente la adulteración y la alteración del registro nacional electoral que son muchas lo importante es que ahora ni siquiera les hace falta hacer trampa porque la gente dejó de creer en las elecciones de tal manera que el objetivo último se logró como lo ha insistido Fernando Mires en repetidas oportunidades el objetivo último era destruir la confianza del ciudadano en el acto electoral y eso se consiguió y ya ni siquiera le hace falta al gobierno hacer trampa preguntémonos eso cuando pretendamos entrar en el debate de quien tiene razón sobre si votar o no votar o no no es la pregunta fundamental la pregunta fundamental es si el liderazgo político es capaz de transmitirle a los ciudadanos que votar en dictadura tiene un sentido distinto a ganar una elección o si le puede transmitir con claridad al ciudadano que hay una elección específica en la que no queremos participar lo que no es aceptable es que el liderazgo político simultáneamente diga voten no voten aquí están los candidatos vamos a una elección gana un candidato en Bolívar y el resto de la oposición lo abandona cuando era probablemente el único caso donde hemos tenido acceso a actas adulteradas en toda esta historia uno podría creer no quiero insistir en el asunto el punto es que este consejo se pretende exigirnos a nosotros no digo exigirles al liderazgo exigirnos a todos nosotros el cumplimiento de nuestra responsabilidad de ejercer dirección política porque no hay reemplazo para la dirección política no hay las operaciones de ayuda humanitaria el enviar medicinas a Venezuela el tratar de enviar alimentos a Venezuela todo eso está perfectamente justificado pero eso no reemplaza a no tener dirección política igual que en una guerra no hay reemplazo a no contar con una dirección militar estructurada entonces cuando decimos que la constitución nos habilita como ciudadanos para diseñar estrategias de resistencia de alianza entre los sectores civiles y militares no estamos convocando ni a una intervención unilateral militar sobre Venezuela ni estamos convocando un golpe de estado pero si estamos diciendo con absoluta claridad que es constitucional que los sectores civiles se alíen con los sectores militares constitucionalistas para restablecer el hilo constitucional y que si eso llegue a ocurrir ese gobierno de transición tiene todo el derecho a pedir asistencia internacional para salir del dominio del estado criminal en que se ha convertido el régimen venezolano eso si lo estamos diciendo y eso no significa insisto ni que estemos llamando intervenciones unilaterales ni que estemos llamando a golpes militares si es que se ha cometido o que se va a cometer un golpe en Venezuela es obra del propio régimen venezolano y no de quienes pretendemos restablecer el hilo constitucional lo queremos decir con toda claridad para que no haya confusión sobre que es lo que nosotros pensamos o no pensamos que se debe hacer y también hemos dicho si son procesos electorales en los cuales la dirección política juzga importante que la ciudadanía participe pues bienvenido sea y que sean con garantías cinco minutos sí ok por otro lado y quiero insistir en esto nosotros no pretendemos intervenir de manera negativa en el debate que pretende que la asamblea nacional tiene una prerrogativa o el tribunal supremo de justicia tiene una prerrogativa para actuar nosotros decimos son dos instituciones que se deben entender sabemos que dentro de la oposición hay gente que ve con muy buenos ojos la oportunidad de tener una acción dentro de la asamblea y otra que ve con muy buenos ojos tener una acción propiciada por el tribunal nosotros le exigimos en la medida que nos es posible exigir que no cometamos nuevamente el error de introducir un elemento más de división y que es necesario que uno y el otro se apoyen en sus decisiones la asamblea el tribunal y ya sé que es probablemente anatema mencionarlo en este lugar por quien ocupa el cargo pero también la fiscalía general de la república porque parte de lo que nosotros tenemos que resolver es en el liderazgo político no solamente que va a ser la oposición sino como entendernos con el chavismo disidente tiene que haber una manera en que los chavistas disidentes se puedan acercar a algún sector de la oposición sin que eso se convierta en una sentencia de muerte para el que los acoge o para quien se acerca no es posible que nosotros pretendamos resolver la ecuación de Venezuela diciendo la venganza empieza mañana porque bajo ese criterio no vamos a salir nunca de donde estamos porque estás arrinconando a tu enemigo en una forma que nunca va a aceptar que tú lo puedas desplazar entonces ante tal circunstancia hemos decidido actuar de acuerdo al mandato del artículo 333 de la ley suprema de la nación que establece que la constitución no perderá su vigencia si dejará de observarse por acto de fuerza y nosotros consideramos un acto de fuerza la usurpación que pretende el gobierno de Venezuela es decir que estamos equiparando lo que ellos pretenden hacer el 10 con un acto de fuerza y esto se ya tendremos la oportunidad si es necesario esto está perfectamente sustanciado desde el punto de vista jurídico esto no es palabrería hueca para añadir luego que en tal eventualidad todo ciudadano investido o no de autoridad o sea nosotros en esta asamblea fundacional cualquiera investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia entonces lo que nosotros estamos diciendo es la constitución es nuestra guía y a la pregunta de que deben esperar en Venezuela de nuestra acción que nos la hicieron los periodistas y se la hace todo el mundo o sea porque esto es importante en Venezuela porque esto no es un acto más de la diáspora dorada bueno porque nosotros estamos aceptando por un lado humildemente nuestra responsabilidad y por otro lado estamos diciendo queremos entendernos con el esfuerzo venezolano no pretendemos dejar de lado a nadie dentro de la oposición no pretendemos dejar de lado ninguna de las visiones por difícil que eso aparezca paseando ya me voy a terminar en consecuencia acordamos constituir una asamblea fundacional del consejo exterior de la Venezuela libre y ahora viene la definición del consejo instancia política para articular y coordinar el esfuerzo de los venezolanos en el exterior con el trabajo de la resistencia interior en Venezuela para dentro del marco constitucional promover el restablecimiento de la libertad y la democracia en el país restablecer el hilo constitucional y avanzar las acciones para detener el proceso de disolución de la nación que adelanta el régimen de Nicolás Maduro la denominación de consejo que también nos lo han preguntado ha sido escogida basada en el contenido ancestral y antropológico del término por el cual quiero expresar nuestra gratitud a una profesional de la antropología que nos acompaña hoy acá la familia venezolana se organiza para una batalla de supervivencia por eso se llama consejo no es el consejo en su versión jurídica sino en su versión de supervivencia de un grupo frente a una amenaza exterior y creemos que la palabra exterior es obvia de la Venezuela libre es por analogía con la Francia libre así como había el gobierno de De Gaulle en Londres y se articuló con la resistencia interna en Francia eso es lo que nosotros pretendemos no un gobierno como el de De Gaulle afuera no a menos que eso sea una decisión conjunta pero si la articulación con lo que está ocurriendo en Venezuela tenemos 5 millones y medio de venezolanos fuera de Venezuela el 20% de la población del país está fuera no voy a leer todo lo que sigue porque lo que sigue ya es puramente organizativo pero solamente decir que esta asamblea fundacional es nuestra propuesta se transforme en una suerte de parlamento del consejo que tengamos una forma de incorporar a nuevas organizaciones que no están hoy aquí que tengamos una forma de consultar sobre futuras modificaciones del consejo nosotros traemos una propuesta que ya se presentará oportunamente sobre la integración del consejo entendemos perfectamente que bajo otras circunstancias esa no sería la manera de hacerlo sino que tendríamos que tener un proceso de consulta abierto etcétera democrático pensamos que eso no es posible hacerlo en este momento con todas esas condiciones pero eso no lo voy a tocar yo se lo dejaré esa complicación de todo esto se la dejaré a Horacio y a Paseano yo quiero terminar diciendo que en verdad aquí hay muchos caminos abiertos y probablemente es decir pensar del 10 como la fecha en la cual se va a ir el gobierno de Nicolás Maduro probablemente es una ilusión probablemente pero no necesariamente y lo que sí es seguramente una ilusión es que se va a producir esa sustitución si nosotros no hacemos nada eso sí que es verdaderamente una ilusión y lo otro que es extremadamente importante es que si aún aún si el 10 no ocurre eso el que el 10 se convierta en un hito internacional en un hito para la la batalla de resistencia del pueblo venezolano dentro y fuera de Venezuela eso está en nuestras manos ¿a qué conducir el resto? eso es imposible decirlo en este momento pero lo que sí está seguro es que si no hacemos nada tampoco va a ocurrir nada lo cual parece una cuestión de perogrullo pero parece que conviene decirnosla a nosotros entonces bueno allí está abierta esta puerta quiero insistir en esto al final no es que es la puerta perfecta no es la puerta ideal no es no pretende hacer ninguna de esas cosas pero sí es una decisión para avanzar lo que aquí estamos diciendo que vamos a avanzar y una decisión para tratar de asumir una responsabilidad que creemos impostergable en la recuperación por la libertad y la democracia en Venezuela gracias 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 yo tengo una relación también personal con muchos de ellos muchos de nosotros la tenemos el profesor Víctor Márquez que es el presidente de la asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela envió un saludo y por razones técnicas no lo pudimos montar con nosotros él es uno de los miembros del secretariado del frente junto con Virtuoso y Oropesa y probablemente otra gente más entonces presentó un saludo a nombre del secretariado entonces quería destacarlo especialmente porque es una organización que está haciendo cosas nosotros no somos para nada por supuesto ni apéndice ni nada ni de esa organización ni ninguna otra pero claramente existe una vinculación importante con lo que se está haciendo allí gracias gracias vamos entonces ahora a ceder la palabra a tres de nosotros a Domingo Salgado a Gonzalo Aguerre Vérez y a Marisol Pérez voy a presentarlos a cada uno de ellos en su momento cada uno tendrá cinco minutos para su exposición recibimos una comunicación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia fechada en Coral Gable 3 de enero 2019 señores miembros del comité promotor del Consejo Exterior de la Venezuela Libre presentes respetados señores por medio de la presente acuso recibo de la invitación a los fines de participar en el evento fundacional del Consejo Exterior de la Venezuela Libre que se celebrará el próximo 4 de enero de 2019 en las instalaciones de Urbe University no obstante la fecha pautada coincide con reuniones de trabajo en las que he sido convocado con antelación sin embargo vista la importancia que reviste este evento en pro de la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela he decidido delegar en la representación de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia en la persona del magistrado vicepresidente de la sala electoral Domingo Javier Salgado Rodríguez quien queda plenamente facultado para exponer ante la asamblea asistente el mensaje institucional delegación que se hace según lo establecido en el artículo 22.1 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia sin otro particular que ha de ustedes Dios y Federación Magistrado Miguel Ángel Martínez Tartabó Presidente del TSJ Magistrado Salgado por favor Muy buenos días feliz 2019 y empezar así el 2019 sin duda alguna nos llena de energía yo no es que traje estas palabras para leerlas estaba tomándome unos minutos para leer un poquito el avance del foro de Sao Paulo porque nosotros debemos ubicarnos frente al enemigo que estamos enfrentando nosotros no enfrentamos una simple guerra de tipo ideológico porque una guerra ideológica pudiera generarnos discusiones bastante complicadas quizás muchos incluso de los que están sentados en su juventud tuvieron cercanas ideas a lo que era la izquierda compartieron las ideas lucharon en las ideas estuvieron esos movimientos en las distintas universidades pero nosotros en este momento no estamos peleando o no estamos dando una guerra o una lucha entre la izquierda y la derecha nosotros estamos dando una lucha regional contra un cartel de delincuencia organizada un cartel que se ha extendido por la región y está causando o causó ya bastantes males en América e incluso en Europa de manera tal de que esta lucha debe ser una lucha estratégica porque de ese lado del sector de la guerra si están bien preparados ellos pelean con estrategia posiblemente en algunos casos dan el frente en otros también se infiltran en otros entienden que la división es una forma de debilitar al enemigo y yo tomé algunas pequeñas notas tanto de la exposición del ciudadano rector como de la exposición de Vladimir que me causaron clip una de ellas esto es un esfuerzo de inclusión sin duda alguna para recuperar la democracia en Venezuela todos los que creemos en la democracia los que creemos en la constitución somos necesarios ocupemos un cargo o no eso es un deber constitucional tenemos el deber entonces de participar pero todos somos necesarios sin protagonismos innecesarios pero tomé otra nota interesante la dijo el rector errores de la unidad democrática porque quizás muchos de los que están aquí sentados en algún momento dijeron una nueva iniciativa un nuevo nombre mesa coordinadora ahora consejo y así sucesivamente y muchos dirán no se llega a nada yo creo que si se ha avanzado bastante la lucha de recuperación de la democracia pero también hay que hacerme asculpa también hemos cometido muchísimos errores como demócratas y quizás uno de los grandes errores que hemos cometido como demócratas es creer que somos los dueños de la verdad y que aquel que asume determinado liderazgo dice soy yo entonces el que me corresponde dirigir y tener la última palabra en el proceso de recuperación de la democracia y eso en política es muy complicado eso en política genera división porque inmediatamente se activan las alarmas de todos aquellos que también tienen una aspiración y dicen entonces yo me quedo fuera y como yo voy a estar por fuera yo voy a hacer la lucha para que eso no se dé y resulta que eso concluye en que empezamos a atacarnos unos a otros y equivocamos el enemigo y el enemigo disfruta y lo celebra en un programa de televisión de un señor que no quiero nombrar porque no merece ser nombrado que se burla y se ríe y nos ponen nombres por ahí escuché otro y con lo que lo dijo vladimiro esa diáspora dorada o sea me imagino que es la diáspora que está todo el día en la playa y tomándose fotos y está feliz pero lo que en realidad están viviendo los venezolanos esos 5 millones de venezolanos es que tenemos una grandísima división en la familia venezolana que acaba de pasar un diciembre quizás triste algunos con sus hijos en Venezuela otros con sus padres otros con simplemente sus hermanos sus tíos algunos dirán ¿será que los puedo volver a ver? si tienen una madre que ya está muy anciana en fin toda esa tristeza que genera la desunión y a veces para tapar esa tristeza entonces montan una foto en una playa en un restaurante al lado de un arbolito y muchos de los que están en Venezuela creen que es que la diáspora está de vacaciones esto es un ejemplo que la diáspora no está de vacaciones en este país cada hora de trabajo tiene un precio y ver que esta mañana el día de hoy este auditorio está lleno quiere decir que hay una diáspora que está trabajando que está aportando ideas que quiere dar un grano de arena pero que sobre todo está pensando en la necesidad de articular como un mecanismo necesario para poder alcanzar un éxito en la recuperación de la democracia ese nombre que me imagino que fue bastante trabajado yo voy a rogar para que a finales de este año a mediados de este año o quizás dentro de unos cuantos días le podamos cambiar el nombre y se llame Consejo Asesor de la Venezuela Libre porque ya no sea necesario pensar en un Consejo Exterior sino ya en un Consejo que está dentro ayudando a aquellos que estén encargados del proceso de transición en la recuperación de la democracia y de la institucionalidad del país de manera tal de que el mensaje de la institución que en este momento represento no solamente yo sino un grupo de venezolanos que estamos afuera me acompaña otro de los magistrados que integran el tribunal el magistrado Luis Ramos Reyes a quien le doy la bienvenida y no solo aquí en los Estados Unidos estamos un grupo de magistrados sino también en Chile en Colombia y en Panamá y todos y cada uno quizás con diferentes ideas disintiendo de algunas ideas eso es normal en toda institución pero sí con un objetivo común ese motivo común es recuperar la vigencia de la constitución de Venezuela puntualizo algunas cositas don Pasiano 10 de enero y creo que muchos quieren llevarse ese mensaje yo quiero rápidamente recordar cuál es la condición del actual señor que ocupa o que usurpa la presidencia de la república nosotros debemos recordar que a inicio del año pasado nuestra asamblea nacional declaró que había un abandono del cargo desde ese mismo momento ese acuerdo de la asamblea nacional válido y que no ha sido anulado bajo ninguna fórmula legal declaró que el presidente ya no estaba en funciones meses después cuando se instala el tribunal supremo de justicia producto del vacío en el ejercicio de la función judicial cuando magistrados que están ejerciendo en dos pilitas ponen su cargo a la orden ante la ilegítima asamblea nacional constituyente e iniciamos un juicio en contra de Nicolás Maduro Moro un juicio por corrupción no un juicio político presentado o solicitado por la fiscal general de la república que es la fiscal designada por la asamblea nacional el tribunal supremo de justicia declaró que el señor Nicolás Maduro quedaba suspendido del ejercicio de la presidencia como una consecuencia establecida en el código penal no fue un invento del tribunal ni tampoco fue un juicio político y posteriormente se logra obtener una sentencia condenatoria de 18 años de prisión en contra de Nicolás Maduro Moro y que trae como consecuencia también la destitución del cargo de presidente y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier otra función pública de manera tal desde que desde ese instante Nicolás Maduro tampoco es presidente de la república 10 de enero concluye el periodo constitucional presidencial pero no de Nicolás Maduro sino el periodo presidencial conforme a los periodos establecidos en la constitución nacional y esto supondría de que el presidente que estuviese encargado debía convocar elecciones para que se celebraran unas nuevas elecciones auténticas y se iniciaran un nuevo periodo constitucional de 6 años a partir del 6 de enero y que ese nuevo presidente perdón el 10 de enero y que ese nuevo presidente seguramente ante la asamblea nacional de manera tal de que esta fecha tal como lo acaba de decir Vladimir no podemos verla como es a partir de este momento que ya terminó Nicolás su función Nicolás no es presidente él está usurpando la presidencia de la república a partir del 10 de enero podemos verla como una fecha interesante dentro de la lucha que está emprendiendo tanto los sectores de resistencia interna como externa y es que la comunidad internacional que no le es muy fácil entender la situación venezolana pero que poco a poco la ha venido comprendiendo considera que terminó el periodo constitucional y que no hay un nuevo presidente electo y que por lo tanto no puede reconocerse a una persona que no haya sido designada en los términos establecidos en la constitución nacional eso es lo que ocurre el 10 de enero lo cual para nosotros no debe generarnos ningún tipo de confusión porque si nosotros sembramos alguna esperanza en el 10 de enero como el día de el día 11 de enero vamos a tener frustraciones y vamos a decir no pasó nada nos engañaron entonces ahora nos calamos a maduro un poco más señores yo quiero concluir en algo nosotros tenemos un deber y ese deber es volver a sembrar y desarrollar la esperanza del venezolano la esperanza de que si hay un mañana la esperanza en que si vamos a recuperar la democracia pero que la única forma de recuperar la democracia es con el trabajo que hagamos nosotros los que estamos afuera los que estamos adentro seamos funcionarios públicos como en mi caso funcionario judicial o no lo seamos porque nuestro único deber debe llamarse Venezuela concluyo con una frase que si tomé de esta exposición del presidente si la delincuencia atraviesa las fronteras lo mismo ha de hacer la acción de la ley muchísimas gracias 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 domingo salgado el julio del año pasado el 21 de julio celebramos la jornada de fraternidad de liderazgo venezolano en el sur de florida en otra universidad de este estado en florida internacional university y allí tomó una serie de acuerdos bien importantes y entre otros estaba el de organizarnos y el de ir creando equipos de trabajo sectoriales para ir aportando a esta lucha Gonzalo Aguerrevere el profesor Gonzalo Aguerrevere ha venido coordinando este esfuerzo vamos a hacerle cinco minutos para que Gonzalo nos explique como avanza eso que cosas se han hecho allá tienes el micrófono gracias Paciano gracias a todos por su presencia como introdujo Paciano la voz de la diáspora cuál es el papel nuestro y nos inspiramos en el trabajo que hizo Tomás Páez ya en el 2015 sobre cuál es el papel de la diáspora para la recuperación de Venezuela cuál es el papel de todos y su conclusión es muy interesante la diáspora no está sola la diáspora tiene que trabajar en conjunto con los que están adentro tenemos que hacer nuestras redes de comunicaciones y cómo hacerla esa fue la reunión que hubo por cierto no es una propaganda pero aquí tienen el ISBN si quieren comprar el libro porque es una biblia sobre la diáspora es una biblia sobre el trabajo de la diáspora entonces inspirado en esto y con la asesoría del autor Tomás Páez en el 2017 tuvimos ya una primera reunión como dijo Paciano facilitando el encuentro de la diáspora para ver qué podemos hacer desde acá cómo podemos contribuir cómo podemos organizar ese trabajo en red y eso es al final la conclusión de esto es que somos los embajadores de Venezuela el juez Salgado ya lo dijo nuestro trabajo no está solamente en la recuperación y el cambio producido el cambio en el país sino en la relación con los demás países en la relación con las organizaciones internacionales para eso estamos nosotros y tenemos gente capacitada para eso dentro de nuestra diáspora siguiente Ángel por favor yo creí que estaba grabando entonces hay que decir play vale estoy dando la flechita para adelante muévelo tú ok cómo nos hemos organizado a partir de aquella reunión en el 2017 hemos realizado ya 18 reuniones de diferentes sectores de la diáspora profesionales de estos diferentes sectores están puestos al azar quizás en orden de importancia en alguna forma pero todos son importantes quizás falta alguna identificación de algún sector consideramos que está cubierto casi todo el quehacer nacional en esto esta reunión nace mucho de la facilitación del equipo de política y sociedad civil ahí nace mucho esta inquietud de que tenemos que reunir a toda esta diáspora para facilitar a que el cambio se produzca que no nos quedemos diciendo acá que yo considero que tú tienes que hacer esto yo considero que tú tienes que hacer esto yo considero no vamos a hacer vamos a hacer en el sector de energía y minas surgió una experiencia muy interesante del sector petrolero gente muy bien organizada y nos han dado en la próxima imagen lo voy a poner cómo contactar a los profesionales de cada uno de estos sectores para que estemos preparados no solamente en facilitar que el cambio se produzca no solamente en participar en el cambio sino también en la recuperación del país cómo va a trabajar la diáspora cómo va a contribuir la diáspora vamos a regresar sí o no es una pregunta que siempre nos hacen cuántos vamos a regresar ya mucha gente ha hecho su espacio en el exterior y dice yo me quedo pero quedándose siguen siendo los embajadores de Venezuela los profesionales capaces de llevar esa experiencia dentro del país con la red que se va construyendo este otro sector que es parte de energía y minas es quizás el más destruido de Venezuela todos dicen que las refinerías están en el suelo que la explotación petrolera está en el suelo pero peor y más en el suelo está todo el sistema eléctrico nacional y sin energía eléctrica el petróleo no funciona dicen los los del sector energía eléctrica entonces estos dos sectores son vitales y estamos ya en proceso de localizar a los profesionales que están dentro del país dispuestos a participar en la gerencia en la reconstrucción de Venezuela y los profesionales que estamos fuera del país también dispuestos a participar igual regresando o igual quedándose en el exterior como embajadores del país el sector educación y cultura tenemos ya prácticamente dos generaciones perdidas una generación frustrada los jóvenes del país dicen bueno y ahora que hago salí a la calle me mataron respiré gas del bueno y no logré el cambio están muy desorientados están buscando cómo puedo hacerlo cómo puedo contribuir yo a que eso se produzca una generación frustrada y una generación mal educada con aquellos mis hijos no te metas la educación formal de estos no sé cómo lo calificó el juez Salgado estos delincuentes que están al frente del país ellos educan al país o educan a las nuevas generaciones para que sean más delincuentes y no para que sean profesionales útiles a la sociedad empresas finanzas y economía salud bienestar social seguridad y defensa medios de comunicación derechos y el sector juvenil que está aquí ángel está caminando en el sentido inverso ¿qué pasó? en todo caso la siguiente imagen son la carta que hemos diseñado para localizar a los profesionales ofreciéndoles la confidencialidad esa carta no se va a manejar entre todos esa información que están dando los profesionales es de una o dos personas de ese sector para que después esté la carta invitándolos y esta es la información que nos dan después de de que ellos aceptan participar en qué forma van a participar con sus comentarios y bajo qué principios estamos funcionando por supuesto el rescate de la democracia sin perder la función humanista de todo esto que se ha perdido en la sociedad venezolana la concertación que es necesario que todos somos necesarios para recuperar al país y al final qué puedo hacer yo por Venezuela no qué considero yo que Horacio tiene que hacer qué considero yo que Panciano tiene que hacer porque él tiene poder y Horacio tiene las relaciones qué considero yo nada de eso qué puedo hacer yo para qué soy bueno ese es el principio de funcionamiento de una diáspora que pueda contribuir con el cambio que se produzca el día del cambio y después soportar ese cambio para que no se pierda ese es el punto más importante del trabajo de la diáspora desde el punto de vista organizacional que no se pierda el esfuerzo que sea un país viable que sea un país manejable que sea un país gobernable y eso es labor de la diáspora y de los que están adentro la red que hagamos va a ser la red que va a construir el país gracias gracias Gonzalo vamos a hacer entonces ahora la palabra a Marisol Pérez Schell quien viene de Francia y nos trae no solamente sus ideas sino que quiere igualmente llevarse el calor de las de acá Marisol María Sol bienvenida buenos días un saludo para todos yo he decidido compartir esta iniciativa con ustedes como en el pasado participé y compartí otras iniciativas unitarias que tuvieron algún efecto durante un periodo de nuestra historia vamos a decir chavista y vuelvo a intentarlo o vuelvo a decidirme a emprender una participación en un evento y en una actividad de este tipo convencida de que efectivamente hay que encontrar un camino para superar las dificultades que está atravesando el país y que estamos atravesando todos los que estamos afuera y los que están adentro en mi opinión ha habido una gran dificultad para concentrar fuerza y yo creo que la la gran falla ha sido justamente la dificultad para concentrar fuerza suficiente como para producir resultados incluso resultados que hubiesen podido ser parciales en determinados momentos pero que devolvieran primero un sostén a cualquier liderazgo que estuviese en ese momento participando y que le ofreciera también alguna algún optimismo y una esperanza a la gente yo no sé si esta si esta si este consejo que en principio se está por crear en este en esta oportunidad logrará hacerlo pero hay quizás una razón que me permite ser optimista y es que esto está anclado en el exterior y los que estamos afuera tenemos algunas ventajas tenemos una distancia emocional en relación a los que están adentro padeciendo duramente lo que ocurre esa distancia emocional nos puede permitir ver con un poco de cabeza fría qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible y cómo hacerlo creo también que para no hacer terapia y digamos pensar que estamos haciendo cosas útiles y que no son tendríamos que buscar la manera de crear unas referencias mínimas suficientemente sólidas sólidas como para permitir que todos nos identificamos con ellas y que a partir de ese mínimo que nos identifique sin discutir de colores ni de diferencias ni de nada nos enfoquemos en crear una presión interna en Venezuela para que el liderazgo que está allá y que está sometido no solamente al sufrimiento de la gente sino a las propias diferencias políticas de colores ideológicas o lo que sea se concentren en lo esencial yo no sé exactamente qué es lo que podría ser esencial pero creo que se empieza por buen camino si se entiende que el dilema al que debemos el dilema central que debemos confrontar es el dilema democracia versus otra cosa llámenlo como quieran gobierno del mal dictadura X pero lo opuesto a lo que existe es la democracia que es justamente lo que va a permitir que se abra el juego para que todas las diferencias políticas los líderes jóvenes que se compitan bajo reglas adecuadas si logramos hacer esa diferenciación y compartir esa diferenciación con los que están adentro y los que estamos afuera también y olvidar lo demás y concentrarnos en eso es posible que logremos identificar algunos objetivos puntuales que nos den algún mínimo de éxito en algún momento como para que la gente se vuelva a sentir segura y confiada en el liderazgo si este consejo puede articular las fuerzas en el exterior alrededor de ese foco la constitución evidentemente que está allí como base y la apertura del juego democrático como debe ser es posible que nosotros logramos o logremos crear una presión internacional suficientemente fuerte como para que el liderazgo interno asuma la responsabilidad de olvidar sus pequeños conflictos políticos que van a seguir después en el juego normal y se concentren en lo esencial que es superar esta dificultad que todos padecemos eso es todo muchas gracias gracias Marisol Perechel María Sol es la primera vez que te dicen Marisol con toda seguridad que no María Sol Perechel abrimos el derecho a palabra y hay una persona anotada pasó su papel Eduardo Porcarelli ya voy allá del observatorio Anahare a partir de ahora pues las personas que nos honran con su presencia y que quieren hablar tendrán dos minutos para hacerlo yo les voy a rogar lo siguiente así como Eduardo me pasó su papelito con el nombre pásenme su papelito es la mejor manera de saber que en el mismo orden que van llegando yo los voy colocando acá y no hay posibilidad que se me pase ninguno Eduardo por favor tienes dos minutos no, si, si claro que vale la pena colócate adelante por favor bueno buenos días o buenas tardes vengo en representación del observatorio Anaharen en la persona de Alejandro López Anaharen gran filósofa judía alemana desde el observatorio Anaharen se promocionan los valores de libertad democracia tolerancia respeto por la condición humana nosotros celebramos la realización de este evento porque Venezuela más que nunca nos convoca ahora en la necesidad de un esfuerzo continuado por el servicio al país pero cuando digo un esfuerzo continuado no se trata simplemente de fortalecimiento de la democracia y allí termina la tarea yo recientemente estaba revisando las premisas del plan de la patria que fue el plan de gobierno para el periodo 2013-2019 y en el 2013 se partía de una producción petrolera de 6 millones de barriles una inflación de 20% y de un crecimiento anual de 3.5% que tenemos en el año 2019 una producción de 1.200.000 barriles una reducción del tamaño de la economía de 50% y una inflación de más de acumulada de más de un millón por ciento entonces visto estas premisas el esfuerzo requiere de parte de todos nosotros de parte de esta diáspora que sea continuado para el servicio del país cuando uno ve lo que son caída de la inversión en el país el aparato de competitividad del país las facilidades para hacer negocios en el país encuentra que las tareas son múltiples de manera que felicitamos este esfuerzo y como siempre digo no llamemos nunca a decir de que tenemos el mejor país del mundo porque eso incita al conformismo y a la pasividad podemos tener el mejor país del mundo y en ese sentido entonces que estaremos siempre activos para evitar que esta situación se repita muchas gracias gracias Eduardo están anotados ya Dimitri Bilov a quien le pedimos tomar de una vez el micrófono Antonio Rivero Marco Cardoso Alexi Gortivo Baldo Rusián Freddy Solórzano Rafael Moro Benjamín de Yurve y Caterin Lin adelante bueno primero que nada un feliz año a todos porque nos vamos a dar el feliz año como hasta 40 días después del 31 vengo aquí como ciudadano observador primero a felicitar la iniciativa de reunirnos de trabajar coordinadamente toda iniciativa donde nos convoque a trabajar por un fin tiene que ser aplaudida más allá del fondo incluso de la forma siempre y cuando sea por la libertad de Venezuela y quiero hacer varias recomendaciones la primera de ellas es ser más explícitos en en la unidad de objetivo puntualizado cuál es el objetivo del Consejo Exterior Venezuela Libre objetivo bien específico luego porque eso es lo que nos va a permitir saber si nos podemos unir si podemos trabajar unidos y coordinados lo segundo o sea parte de la unidad de propósito es la unidad de mando tiene que haber la unidad de mando si no vamos a seguir en lo mismo de siempre vamos a seguir trabajando descoordinados y creo que esta iniciativa se está repitiendo en varias partes del mundo con diferentes grupos hay muchos grupos tratando y eso es bueno eso más allá de ser malo es muy bueno porque de repente en algún momento todas esas unidades de mando se pueden poner de acuerdo y trabajar juntas para que los demás podamos remar y la unidad de criterio el cómo lo vamos a hacer y me quiero enfocar en el cómo porque escuché una serie de planteamientos que sencillamente nos ligan a lastres a lastres de quienes han cometido los errores continuados una y otra vez durante estos 20 años y que sencillamente nos tienen todavía sumidos en este y hay que hay que reconocerlo no y no hay errores nada más hay en Venezuela hay que hacer dos cosas recuperar la moral recuperar la libertad primero y luego recuperar la moral y la ética del país porque desgraciadamente el chavismo está hasta los tuétanos en nuestra nación porque Chávez encontró que había una beta en cómo penetrarnos y era la falta de moral el 50% del presupuesto electoral del chavismo se iba en compras negociaciones de última hora negociaciones donde a los candidatos de oposición se les daba dinero y eso no es un secreto para nadie entonces tenemos que identificar ese enemigo ahí y lo otro pasiano que es importantísimo y urgente es que desde una vez este consejo proponga dos comisiones canales el canal de comunicación con Estados Unidos porque vamos a estar claritos nosotros aquí podemos estar planificando lo que sea pero hay actores políticos de fuerza internacional que están hablando de otras cosas y tienen mucha más fuerza que nosotros entonces hay que hacer esos canales para no convertirnos en un obstáculo y el segundo un canal interno porque así como lo nombró el profesor a lo interno también hay una serie de factores de actores que están actuando que están haciendo presión y que bueno que hay que trabajar coordinado por los momentos la fundación Planlander en bueno por la cual estoy hablando hoy se mantiene como observadores nosotros queremos ver el avance del consejo ahondar un poco más en la información y en las propuestas que tienen y de ser algo que nosotros podamos coordinar nos sumamos por los momentos nos mantenemos como observadores gracias dimitri veló gracias tiene la palabra Antonio Rivero y prevenido Marco Cardoso y Alexis Ortiz gracias Adriano este bueno igualmente me uno a la saludación de felices años a todos y agradecido por la presencia me siento parte de de lo que ha promovido este este encuentro esta iniciativa porque he participado de alguna manera en los debates para llevar a cabo lo que hasta ahora se ha planteado sin embargo por supuesto he fijado posiciones internamente dentro de esos debates en las cuales por supuesto siempre hay diferencias pero aquí estoy en el orden de lo que implica pues el carácter democrático y la libertad de pensamiento de opinión etcétera etcétera para garantizar la fuerza o la fortaleza de lo que se promueva ¿no? yo quiero primero en base a ello agradecer la presencia de los presentes como ciudadano y como ente o actor que puedo de alguna manera modesto humildemente aportar y llevar a cabo este en el proceso de lo que esta iniciativa implicaría y que ojalá pueda tener esa fuerza como bien dijo María Sol que tenga se constituya esa fuerza o integre la fuerza porque realmente es la palabra clave integrar una fuerza necesaria que realmente combata la fuerza a la cual nos estamos oponiendo de ese punto de vista pues estoy a la orden yo quiero diferir en un planteamiento por ejemplo como que dijo mi estimado William Vladimir perdón en cuanto a golpe de estado yo quiero acotar esto porque aquí hay cuando Vladimir dijo que al final todo para todo estaba abierto pero hizo una acotación nosotros no estamos propiciando golpe de estado yo quiero que neguemos este concepto realmente dentro del proceso yo cuando ponemos esas acotaciones realmente entramos en un debate que va a diferirnos o distraernos del objetivo en venezuela para mí y me lo dicen los abogados los que son jurídicos no puede haber golpe de estado dígame si hay estado desde el punto de vista del concepto jurídico y los tres elementos que constituyen un estado gobierno población y territorio he manifestado desde hace muchos años que en venezuela el territorio está violado ha sido soberanamente ultrajado está siendo obtengado en concesiones y a fuerzas extranjeras ese nuestro territorio está diezmado la población como nación hay una disociación una disolución de nuestra nación como población diezmada en hambruna en falta de salud falta de atención etcétera etcétera la población no puede constituirse como fuerza todavía como estado hasta que no la podamos recuperar y gobierno existe gobierno realmente como cita el artículo 2 de la constitución con todas las responsabilidades no existe gobierno existe una tiranía existe una imposición de un régimen que bien como dice una casta delincuencial que se ha revestido pero ojo también ahí difiere un tanto de que izquierda derecha lo que se haya dicho si tiene un contenido ideológico que es necesario considerar desde el punto de vista de lo que fueron los objetivos del foro de San Paula y eso no se puede obviar entonces necesario es que no hablemos de golpe de estado y cualquier acción que bien dijo Vladimir desde el punto de vista cívico-militar está presente y esa fuerza se constituye de tal manera para que sea admisible lo que realmente vaya en primer objetivo lograr la libertad de Venezuela para ir el camino hacia la democracia muchas gracias 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 general Antonio Rivero cedemos la palabra Marco Cardoso prevenido Alexis Ortiz Osvaldo Rusián yo voy a agradecerle me le piden a las muchachas que nos están ayudando allí que se asomen que les voy a pedir hacer algo estén ahí a la puerta por favor asómense para cuando termine Marco Cardoso su intervención adelante buenos días yo vengo a hablarle como un venezolano itinerante y ustedes dirán que es eso bueno un venezolano itinerante mi persona es un venezolano que llegó aquí el 21 de diciembre hace 22 días pero el 7 vuelve a Venezuela y muchos dicen Marco tú eres loco ¿por qué te devuelves? tú eres valiente yo le digo no valiente son ustedes que están aquí sentados que dejaron su familia dejaron sus amigos dejaron todos los que construyeron durante muchos años sus activos que hoy no valen nada con este gobierno valientes son ustedes por eso es que pido un aplauso para todos los que están sentados en esta sala escuchando al magistrado 5 millones de inmigrantes hoy tenemos una hemorragia migratoria que se acelera cada vez más con la conflictividad de nuestro país que este año va a ser exponencial y puedo hablarle con propiedad yo vivo en el estado Bolívar el mayor estado de Venezuela 26% del territorio nacional 1200 kilómetros desde Caicara de Lorinoco hasta Santa Elena de Guairén frontera con Brasil el estado más rico y la joya de la corona para recuperar nuestro país porque ustedes creen que no le entregaron o le robaron la gobernación a Andrés Velázquez hermano ahí está el dinero para recuperar nuestro país hemos hecho un trabajo en Venezuela prospectiva en Venezuela en transición solamente le voy a decir una hacia el este del estado Bolívar frente a Puerto Carreño río Parguasa 100 mil escuchen este número 100 mil millones de dólares en reserva de coltán el oro azul se produce en 7 países en el mundo ahí tenemos parte solo una minúscula parte con lo que cuenta el estado Bolívar salimos de este gobierno se le entregó a una empresa transnacional ahí tienes 100 mil millones de dólares construyeme una autopista desde Ciudad Bolívar la capital del estado hasta Caicara del Orinoco 350 kilómetros concluyeme el tercer puente que se robaron el dinero estos tipos con Odebrecht y conéctame el estado Bolívar con el centro del país una minúscula parte muchas gracias estamos a su orden gracias Marcos Cardoso le pide a la muchacha de estar acá para que vean hay alguno de ustedes que no firmó no puso su nombre a la entrada en la planilla levanten la mano para que ellas puedan estar pendientes ok acérquense por favor de modo que todos tengamos hayamos registrado a los efectos del documento final que podamos tener el nombre de todos tiene la palabra Alexis Ortiz prevenido Osvaldo Rusián Freddy Solórzano queridas amigas y amigos bueno fíjense ustedes yo comparto plenamente el discurso de Vladimiro Mujica y las cosas que están contenidas en el documento entre otras cosas porque tuvieron la amabilidad de consultarme para la redacción de esa propuesta pero quería insistir en algo que en este momento es importante en este momento de confusión de incertidumbre de canibalismo que vivimos los venezolanos es muy importante ubicarnos en la necesidad de una estrategia para la recuperación de la democracia ultrajada en una estrategia que a mi me gustaría llamar la estrategia de la modestia porque hasta ahora hemos estado por lo general muy seguros de lo que estamos haciendo y siempre desestimando lo que hacen los demás en un artículo reciente escribía que antes los pocos sabios que en el mundo han sido para decirlo de la manera de Fray Luis los pocos sabios que ha habido en el mundo se identificaban eran reconocidos porque acumulaban conocimiento porque acumulaban certeza en las condiciones de hoy en día usted reconoce un sabio porque acumula no certeza sino dudas y eso nos lleva ahora a entender eso nos lleva ahora a entender que tenemos que ser humildes que tenemos que dudar que no podemos pretender que lo que nosotros creemos es la última palabra que siempre es posible que estemos equivocados que siempre es posible que el equivocado sea uno y eso se conecta con la esencia de la democracia entender que el equivocado puede ser uno que no puede ser que el que piensa distinto a uno o es tonto o es un vendido el que piensa distinto a uno es sencillamente solamente alguien que piensa distinto a uno y que hay que discutir con él y hay que convencerlo o dejarse convencer si los argumentos del compañero o del contrario son más contundentes y más válidos más valiosos entonces eso es muy importante en este momento desarrollar la estrategia de la modestia entender que debemos aproximarnos los unos a los otros para lograr todos los objetivos que están planteados y desde nuestro punto de vista como lo planteaba gonzalo es decir nuestro papel de embajadores de multiplicadores del esfuerzo que están haciendo los compañeros en venezuela de caja de resonancia del esfuerzo que están haciendo los compañeros en venezuela entonces nosotros dedicarnos de verdad a promover desde mi punto de vista todas las cosas positivas de fortalecimiento de la democracia pero especialmente a mi juicio dos y puedo estar equivocado porque es posible que haya otros más importantes de las que yo valoro como más importantes uno es la unidad la unidad sirve para cualquier circunstancia las personas que como yo creemos que ya la única salida posible es la salida de una acción cívico-militar puedo estar equivocado pero si estoy acertado necesito que para que esa salida tenga éxito la garantía de la unidad la unidad que es clave para los que creen en un golpe para los que creen en la intervención extranjera para los que creen en un gobierno en el exilio para los que creen en cualquier cosa la unidad es importante todas las proposiciones tienen que ser discutidas y no pueden ser descalificadas a priori y la unidad significa la unidad entre nosotros porque hay que predicar con el ejemplo no podemos tener un discurso unitario y estar agándonos las greñas constantemente nosotros la unidad significa que por ejemplo que los poderes legítimos en este caso la asamblea nacional y el tribunal supremo de justicia actúen abrochados que no permitan que ninguna estrategia infame y subrecticia los conduzca a la división y la otra cosa en la cual nosotros podemos dar un gran aporte es en ayudar a discernir y a buscar proposiciones para la solución de los problemas concretos del país entonces esa estrategia de la modestia es la que yo me atrevo con mucho cariño y con mucha humildad a recomendarles a todos muchas gracias gracias Alexis tiene la palabra Osvaldo Rusián prevenido Freddy Sororzano y Rafael Moros buenos días feliz año a todos yo vengo en representación del suroeste de la Florida tal vez representación es una palabra muy ambiciosa por ahora pero en los últimos cuatro meses hemos venido organizando una iniciativa que nos anima desde el compromiso de cada venezolano de ayudar a reconstruir nuestro país bajo la motivación de interactuar con otros venezolanos nos dimos cuenta que Benamérica tiene bastante afinidad o nosotros tenemos bastante afinidad ya que Benamérica tiene más años operando con lo que estaba planteando allí por lo cual estamos ahorita en proceso integrarnos a Benamérica y trabajar y sumar fuerzas ahora bien como estamos viendo las cosas como las estamos viendo allá primero estábamos viendo que Venezuela necesita que estemos listos técnicamente técnicamente para cuando existan condiciones favorables para rescatar a Venezuela y esa es la primera etapa que debemos asegurarnos pero también debemos estar listos desde el punto de vista de la relación madura individuo sociedad estado gobierno eso nos lleva en Benamérica suroeste de la Florida a que nosotros nos planteamos una estrategia de desarrollo de competencias claves y de formación ciudadana urgente trabajando en forma conjunta con los venezolanos en el exterior utilizando tecnologías online mediante workshops trabajos virtuales foros de debate foros de colaboración buscando rápidamente acelerar la formación ciudadana y el rescate de valores sincronizando también con la tecnología el desarrollo de experticia clave para el rescate sin olvidarnos de aprovechar el talento que ya existe que está en otros lugares y que vamos a tratar de recoger con esta especie de surveys que vamos a estar haciendo nosotros tenemos que preparar a mucho más venezolanos no solo los talentos que estamos por acá me digo humildemente soy petrolero creo que puedo ayudar allí pero mi compromiso no es de ayudar yo es de dejar la plataforma la continuidad que permita a venezuela sostenerse en su desarrollo entonces lo vemos así como ese punto clave técnicamente como vemos el paso ya que aquí se debatió desde el punto de vista político nosotros también tenemos una apreciación y es la siguiente seguir promoviendo desde el exterior pero integrados a los que están en venezuela es la única manera de hacerlo y ese tiene que ser un hito clave promoviendo que se den las condiciones para que se acabe el régimen que existe ahorita pero después de eso plantear una transición si se habla de una transición donde el enfoque sea recuperar la gobernabilidad de venezuela recuperar las instituciones tomar acciones críticas inmediatas en sectores que lo necesitan como salud verdad como vivienda alimentación eso puede hacer que el equipo que dirija eso sea compromiso de solo hacer eso por un espacio de años definido en base a los planes que se planteen eso permitiría y bajo un compromiso sagrado que ese equipo se vaya una vez que haya cumplido esa misión y lo va a hacer de transición porque va a buscar la integración con la base chavista que quede que son venezolanos igual eso da chance para que las diferencias que existen en la oposición queden diferidas hasta ese momento cuando haya condiciones en venezuela para elecciones democráticas como normalmente las había ese es nuestro aporte gracias Osvaldo Brucian agradecido tienen la palabra Freddy Solórzano luego Rafael Moro Benjamín de Ayurre yo les voy a agradecer que cuando les haga la seña vayan cortando porque tenemos unos cuantos anotados para hablar y la idea es que podamos hacerlo todos adelante Freddy Solórzano buenas tardes feliz año a todos a los venezolanos y a los amigos de Venezuela que puedan estar acá de todas maneras gracias pasiano gracias a la gente que hizo posible este evento por supuesto yo también puse mi granito de arena y por ahí voy a comenzar los cuatro minutos los cinco minutos que me estén dando quiero ah dos perdón bueno entonces más ráfaga rapidito dos que debemos estoy comenzando por aquí que eventos como estos debemos apoyarlos todos los venezolanos y de hecho yo lo practico hoy están aquí doce personas de quince que yo invité y si puedo los quiero los nombro para que se paren o sea pero no es el tema pero si es importante cuando un venezolano está haciendo un evento oye todos nos sumemos que nos cuesta ah porque es Benamérica no vamos a ir o porque es la coalición internacional provincial no vamos a ir no chico donde haya un evento convocado por venezolanos ahí debemos estar y ayudar a convocarnos es llegar solito ahí para criticar no vale de eso no entonces yo quiero de verdad que es nos 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 convirtamos en multiplicadores de verdad ya está bueno para cuando para cuando va a ser y para cuando entonces que vamos a actuar entonces tenemos que comenzar ya de una vez lo que somos y lo que no somos ok listo pero esto es un buen momento y un buen tema un buen punto de partida pero quiero también decirle a los organizadores que no dejen por fuera nada es un delito de lesa patria si no convocamos a las venezolanas y a los venezolanos que quieren hacer su aporte y con esto quiero decirle mi querido Paciano hombre que respeto y somos muy grandes amigos y él me invita y yo lo invito Paciano ve para este Freddy te espero quien está ahí estamos eso es solidaridad entonces quiero decirte Paciano que aquí hay otros frentes que se han constituido y ya venimos haciendo un trabajo por lo menos yo sé que me consta que las ONG que están acá bocadito está convocada pero aquí está la gente de la iglesia está allá la señora Paula Tenreiro que tiene una fundación y trabaja está también mira las organizaciones del sur de la Florida son muchas y tenemos que ubicarlas yo sé a lo que me he dedicado estos tres años que tengo aquí en Miami de ubicar los grupos y hay grupos que no se entienden con otros es más hasta políticos que no se hablan con aquel y militares que no se hablan y si voy a este yo no voy eso tenemos que corregirlo eso hay que apartarlo por un momento igualmente que la franela de partido yo soy súper adeco porque nací en Acción Democrática pero coño yo me quito el carne y la franela porque primero Venezuela después arreglaremos los asuntos con Henry Ramos que a mi juicio a mi juicio no lo ha hecho tan bueno en adeco que es donde yo puedo hablar pero eso lo arreglaremos después ahorita vamos a ponernos de acuerdo todos yo se los pido por favor yo no tengo otra cosa sino que soy un operador político y se lo he mostrado a la mayoría de los que tenga yo ayudo al TCJ desde que nació allá en Washington al TCJ en el exilio y así a todos los grupos y aquí yo quiero dejar un compromiso vamos a comportarnos como venezolanos llaman adultos adultos y con la P de patria de verdad por favor mire cuando el TCJ convoque algo vamos todos para allá ayudar a operar invitar y voy repito y subrayo esto no llegar solito para criticar si la veña tuvo buena tuvo mala no me perdonan la expresión pero es que a eso tenemos que llegar y finalmente líder los cuatro frentes hay un frente que está allá en Midle que es del galpón que yo llamo ahí está Jean Pierre con un grupo y está Dimitri también diáspora ese grupo hay que llamarlo porque es un grupo que ya está creado y están trabajando el otro grupo es el de Masiani que están trabajando también eso hay que llamarlo si tú no le hablas mándale el aviso con otro pero hay que buscarlo el frente donde estoy yo ahí con Pablo Medina y otro grupo como 15 ONG que estamos allí haciendo un trabajo y a muchos le consta el TCJ le consta aquí está el señor Eduardo Villalobo que lo comisionamos y está encargado siempre con el TCJ pendiente de ello ahí está por cierto el comisario y así el coronel que está aquí presente que viene allá de Orlando el coronel Gonzalo González bueno y así muchos por eso es que yo los invito de verdad y con esto concluyo de que vamos a asignarnos nuestra tarea pero tenemos que buscarlos a todos pasiano no se crean que ustedes son los únicos que están montando esto pero yo coincido que aquí hay una gran fortaleza y esto tenemos que darle calor y más bien apoyo pero los otros grupos vamos a ver si no se quieren meter por lo menos estar hacer una agenda común mire compañero esta gente no quiere venirse para acá pero vamos a hacer una agenda vamos a salir del hombre de esta gente que propones tú que propongo yo y eso tenemos que hacerlo con los otros cuatro grupos y para adelante aquí cabe desde Franceschi que es bien radical hasta Pablo Medina que también le gusta echar plomo y también hasta el más noble o si no el más diplomático Diego Arria hasta Azul Guaraguiar todos cabemos y nos dejemos por fuera el maracucho al maracucho que es bueno también operando así que todos somos necesarios a trabajar compañeros feliz año y liberemos por fin a Venezuela muchas gracias Freddy Solorza gracias gracias Freddy Solorza Rafael Moros hola me da mucho gusto estar con ustedes hoy aquí gracias por la invitación doctor Paciano y a Luis Corona y les voy a dar el feliz año al estilo gocho feliz año nosotros los andinos la Z y la S muchas veces la pronunciamos como una J y por eso decimos feliz año espero que la lucha que se plantea desde dentro de Venezuela y en el exterior con la diáspora logre sus frutos este año y podamos volver a ver la Venezuela próspera libre y democrática en la que crecimos y en la que muchos nos desarrollamos hasta que tuvimos que salir al exilio me da mucho gusto y pongo a mi orden a la orden de ustedes de cada uno de ustedes con sus organizaciones cada quien que la tenga su ONG el trabajo que hemos venido realizando tanto alguien que no está ahorita aquí que es mi hermano Freddy Moros que muchos de ustedes lo conocen como yo para seguir sustentando el arraigo que tenemos por lograr por fin vencer el canal ese del mal el Táchir ha sido testigo de los 5 millones que dijeron de venezolanos en el extranjero mi pueblo de Capacho está a 20 minutos de la frontera con Colombia del río Táchira cerca de San Antonio del Táchira y a pasar la frontera hasta Cúcuta ese pueblito ha sido testigo del paso de más de 4 millones de venezolanos caminando con niños niñas mujeres embarazadas ancianos enfermos algunos hasta empujados en camillas para llegar a a los campamentos de ayuda humanitaria que desde aquí se fraguaron para auxiliar a los venezolanos que estaban allá así de que esperamos que a través del Táchira también ese exilio que salió esos venezolanos que salieron también retornen y poderlos abrazar nuevamente en la frontera cuando vuelvan a la patria libre que todos nosotros la vamos a lograr buenas tardes gracias Rafael muchas gracias tenemos anotado en el derecho de palabra informo Benjamín de Yurri Catherine Lynch Gonzalo González el general Carlos Peñalosa Raimundo Cafruni Orlando Viera Blanco Abel Ibarra Nelly Arguello Horacio Medina yo no sé si les parece que con ellos podamos cerrar el debate ¿les parece bien? así lo hacemos tiene la palabra Benjamín de Yurri y preparada Catherine Lynch buenos días mucho gusto mi nombre es Benjamín de Yurri yo no sé algunos tal vez me conocen yo soy columnista regular del Herald del nuevo Herald todos los martes y bueno también participamos en muchos debates de televisión semanalmente en varios canales de manera que yo para mí es un honor estar aquí y ver esta iniciativa muy importante desde luego lo que está pasando en Venezuela yo les voy a decir lo siguiente yo soy una persona que nací en Cuba yo soy cubano de nacimiento estoy criado en Venezuela soy economista de la Universidad Central de Venezuela ciudadano venezolano y ahora pues también ciudadano norteamericano de manera que ese periplo que hemos tenido nosotros los cubanos los que hemos nacido en Cuba y hemos pasado por este tipo de tragedias separación familiar división familiar divididos las familias por un gobierno comunista como el régimen que hay en Cuba pues desde luego hemos sufrido todas las consecuencias de lo que significa un gobierno socialista o comunista como quieran llamarlo de manera que esta es una de las cosas principalísimas que estamos viendo nosotros ahora de lo que sucede en Venezuela porque tal vez lo que se aplique en Venezuela es el modelo cubano ¿cuál es el modelo cubano? hacer que se vaya la mayoría de la inmigración para los que estén afuera mantengan a los que queden adentro y eso es lo que está sucediendo y lo estoy viendo ahora mismo en Venezuela la mayoría de los que estamos aquí incluyéndome a mí mandamos dinero y mandamos comida a Venezuela para sostener aquella debacle que sigue existiendo allá de manera que eso es lo que estamos viendo nosotros estamos viendo que en Venezuela realmente el Estado no fue motivo de la espontaneidad que llegó a estar como está no fue motivo por casualidad de que se corrompió no fue manejado específicamente para ser corrupto después para poder robarse el dinero para poder acabar con las instituciones fue una cosa planificada no se corrompió por casualidad en el trayecto sino que se hizo con ese propósito y es una cosa que hay que verla así desde ese punto de vista nosotros entonces vemos también como el problema es económico entonces la solución yo la veo más como economista también desde el punto de vista económico también hay mucha gente que piensa la invasión señores una invasión a Venezuela es la solución con una invasión a Venezuela tal vez acabamos con el problema señores hay que ser realistas mientras la ONU el Consejo de Seguridad de la ONU y las Naciones Unidas no den su veredicto y aprueben una invasión en Estados Unidos no lo va a hacer porque ya pasamos tenemos la experiencia de Grenada y tenemos la experiencia que pasó en Panamá de manera que la solución es por la misma vía que ellos lo hacen que es la vía económica sabemos que en Venezuela en este momento los generales tienen frigoríficos tienen mataderos se le deposita y vamos a hablar sin perder la lengua se le deposita el dinero aquí en cuentas norteamericanas y ellos surten en Venezuela todas las cosas que existan entonces como la cosa económica pues la solución es económica yo abogo por dos cosas ahora mismo la primera es un TPS para los venezolanos que están aquí y lo pueden leer en mi artículo de hoy en el Gerald hay un artículo donde yo pedí por un TPS ayer en una rueda de prensa para los venezolanos para que tengan una puedan regularizar su situación en este momento en Venezuela una de esas cosas y la otra por supuesto es de que una vez temen de hacer lo que es un embargo petrolero a Venezuela al acabarse lo que es la esa teta petrolera señores yo creo que los mismos militares vienen una implosión interna y se van a revelar ese es el camino que yo veo gracias gracias Benjamín de Ayurri Katherine Lynch prevenido Gonzalo González buenos días todavía bueno voy a comenzar diciendo que nuestro problema es un problema de que no sabemos cómo salir hablamos mucho de la causa y no hablamos del cómo y nuestro problema es un problema del deber ser es decir de lo que nadie quiere hablar porque no lo vemos nosotros queremos salir con lo que materializamos eso es lo último pero si no cambiamos nuestra forma de ser actitud no vamos a poder salir el deber ser y hablo con los abogados y hablo con los religiosos es Dios es una cultura de vida que tenemos que terrenalizar ¿verdad? para poder seguir esos principios entender realmente que el enemigo es nuestra actitud que no sabemos sacrificar nada y por eso no nos unimos que estamos atomizados ¿verdad? lo primero que teníamos que hacer por aquí han pasado una cantidad de políticos y ninguno ha pedido perdón y yo quiero pedirles a ustedes como venezolana perdón porque todos somos parte del problema y somos responsables de la solución reconocer que hemos hecho mal para enmendar no descalificar lo que no conocemos porque todos decimos verdad solo que hay que ponerse en los zapatos del otro para que nuestro criterio se vaya ampliando esa es la unidad la unidad está en aprender a obedecer y no nos gusta no nos gusta tenemos que entender que Dios es un estamento militar que tenemos que tener un ejército civil un ejército espiritual que es el que el que trabaja para esa esperanza y esa fuerza porque lo que creemos eso hacemos así somos y resulta que eso del gloria al bravo pueblo del bravo pueblo eso se perdió hace tiempo y no estamos haciendo nada para 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 recuperarlo necesitamos tres libros tres libros que marcan una voluntad de acuerdo que es donde se establece la unidad porque la unidad es una voluntad de acuerdo la biblia que utilizaron los americanos y le fue muy bien la constitución y un diccionario porque resulta que para cada uno es como a mi manera y nosotros debemos recordar un principio que decía que en lo general priva lo general no lo particular eso quiere decir que aquí no importa lo que usted opine aquí importa las armas que le entregó el país para que lo defendiera y eso es lo que usted estudió lo que usted sabe eso sin ninguna visión particular es lo que usted tiene que poner en la mesa para defender al país en esta batalla porque esto es una guerra una guerra espiritual que nadie sabe cómo se pelea en lo espiritual pues mi hijo dejen de ser y trabajen cada uno en la parte débil que tiene que es un valor con el cual usted abusa y se deja abusar eso es lo que necesita Venezuela muchas gracias gracias Catherine Lynch Gonzalo González prevenido Carlos Peñalosa bueno de todos gracias y felicitaciones a todo este gran grupo todos que estamos participando señores yo acabo de venir de Venezuela tengo apenas un mes de haber venido y la situación está que ya no se puede ya decir de las atrocidades que está sucediendo en nuestra gran Venezuela y yo voy a proponer cosas muy concretas señores los malandros no salen por convicción vamos a tener en cuenta algo muy importante los narcos tampoco van a salir con diálogo y con todo el respeto que todos nos merecemos con el diálogo de estas organizaciones yo voy a proponer de que de una vez nos organicemos y busquemos la forma de erradicar como sacar el corosillo de un jardín para que verdaderamente florezca verdaderamente la democracia y la libertad y recuerden para finalizar nuestro señor jesucristo lo máximo en la fe en dios sacó a los mercaderes a través de que de un acto violento y seguía dialogando y predicando la verdad y predicando la fe en dios muchas gracias quiero concretar y por favor vamos a apoyarnos todos gracias 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 Gonzalo González Carlos Peñalosa Raimundo Cafruni prevenido Buenas tardes amigos realmente realmente la reunión me parece muy interesante muy importante la convocatoria a esta a este consejo yo le puedo decir lo siguiente yo tengo unos cuantos años aquí en Miami y he asistido a muchas reuniones similares unas mejores que otras unas más nutridas que otras pero al final a todas les pasa casi lo mismo poco a poco la gente se va desapareciendo a las primeras reuniones se llena la sala ya como en la quinta reunión ya hay menos de la mitad a los dos meses ya queda menos del 10% de los iniciales eso no le estoy vaticinando un mal futuro a esta nueva organización simplemente ojalá y lo deseo y lo pido profundamente que que esta organización logre lo que no han logrado las demás que es agrupar gente que en lugar de que se le vaya la gente que la gente empiece a llegar y más que gente inclusive individualidades si empiezan a llegar organizaciones ojalá que haya una reunión dentro de uno o dos meses donde en esa mesa al lado de pasiano no esté pasiano solamente o corona sino que haya 5 o 10 organizaciones los presidentes de 5 o 10 organizaciones y que ellos hablen y se pongan de acuerdo como van a manejar esto ese es mi deseo para la organización por el otro lado estoy en general de acuerdo con todo lo planteados sin embargo y no es por ganas de caer la otra vez no antes pero ya le han caído encima aquí Vladimir te llamas tú no Vladimir no no a mi me parece que sus ideas están muy bien pero quizás por lo digo por deformación profesional porque yo soy militar y un poco como lo dijo el general Rivero hace rato mire yo creo que si estamos en una situación de conflicto nosotros no casi nadie en Venezuela salvo uno que otro perejimenista que puede haber por ahí todavía hablan de que hubo un golpe de estado contra perejimenes de verdad eso sonaría como algo inaudito es lo mismo ahora exactamente lo mismo entonces no vamos a hacer un plan que por lo lo demás está bien visualizado y bien organizado se nota que Vladimir 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 un hombre preparado y organizado y hizo una buena presentación pero no hay que dejar afuera nada de la mesa no quiere hablar de golpe de estado bueno no hable pero no diga que no habrá que no está incluido como algo expresamente yo creo que no hay que llegar a ese a ese punto espero ver el cambio y si no bueno seguimos adelante muchas gracias gracias a usted gracias general Peñalosa tiene la palabra Raimundo Cafruni prevenido Orlando Viera después Abel Ibarra Nelly Arguello y Horacio Medina bueno buenas tardes feliz año mi nombre es Raimundo Cafruni un ciudadano profesor universitario cirujano del hospital Vargas vicepresidente de COPEI Caracas cuatro años en Miami porque perdí la confianza yo siendo político perdí la confianza en los políticos y estoy aquí no puede haber impunidad puede haber reconciliación pero no puede haber impunidad porque jamás vamos a recuperar la patria porque la patria sin sociedad no hay patria sociedad sin familia no hay patria y eso es lo primero que tenemos que reconquistar otra cosa que quiero añadir yo pertenezco a dos diásporas yo fui vicepresidente de la diáspora libanesa en Venezuela que se constituyó como la unión cultural líbano-venezolana y ahora hijo de inmigrante ahora soy inmigrante a los 52 años pero de esa manera hay que ir en ese camino en la reconquista de la persona en la reconquista del valor humano si estamos luchando contra el mal porque yo considero el carnet de la patria como el 666 del anticristo porque no se puede ir a una sociedad o a conquistar algo si tú no tienes el carnet de la patria nosotros tenemos que buscar y dar esa lucha espiritual pero primero tenemos que reconquistar la confianza en los políticos si no no va a haber sociedad no va a haber gobierno gracias gracias Raimundo Cafruni bellas palabras Orlando Viera Blanco y después Abel Ibarra Gracias Padriano bueno yo realmente quiero agradecerte también a Alexis que me convocó en la mañana de hoy feliz año para todos no tenía pensado intervenir hoy porque realmente vine un poco digamos a última hora pero quiero compartir con ustedes algo que me acaba de llegar del barómetro político donde vivo yo vivo en Montreal no vivo aquí en Miami voy y vengo algunas veces me dicen el abogado del diablo entonces vengo y grabo mi programa aquí en Miami que es algo que a propósito y adrede esperé que intervinieran todos porque se repite una historia de una anécdota en la cátedra Pío Tamayo del 2005 cuando después de más de 15 intervenciones se llegó a la conclusión de que el gobierno de Chávez en aquel momento decía el coloquio presente lo mantenían cinco grandes pilares decían PDVSA los militares la asamblea o el congreso de ese momento en el 2006 2005 el TCJ de aquel momento y la oposición decían ¿no? entonces yo en ese momento quiero compartir esta tesis porque además coincide con un trabajo de campo que tiene 14 años que estamos haciendo con un grupo de estudio de la señora Bolívar con José Vicente Carrasquero sobre por qué somos como somos y el porqué de la polarización afuera de la cátedra de Pío Tamayo estaba un señor que trabajó conmigo más de 20 años todavía está en Caracas todavía me cuida la casa chavista radical de repente se para molesto ya de hecho estaba molesto porque ese día estaban la cátedra de Pío Tamayo María Corina y Diego Arria imagínate él conmigo acompañándome a ver a María Corina y Diego Arria era un insulto para Javier entonces Javier se va y yo me voy atrás de él perdónenme que comparta la anécdota porque es que es muy elocuente con lo de hoy y Javier me dice mire doctor yo le voy a decir una cosa a usted para que entiendan clarito usted y todos sus filósofos y todos sus compañeros de cátedra ustedes nombraron cinco pilares que resulta que sostienen a Chávez y no nombraron al pueblo o sea para ustedes el pueblo no existe hoy Alexis habló de humildad alguien habló de espiritualidad otros han hablado de unidad yo esta mañana cometí el pequeño error de decirle a una cantante venezolana zapatero a su zapato no insulte a los actores políticos venezolanos que de un día de otro se convirtieron de héroes a sátrapas la historia sigue cabalgando por el mismo redil no se habla de pueblo yo no quería intervenir porque no le quiero hacer promoción a nuestra fundación la caniria en Venezuela engagement foundation mantiene cinco mil seiscientos niños en Venezuela ciento cincuenta mil comidas al mes cuarenta y ocho comedores populares no saben el grado de gratitud de esa gente primera expresión y termino ya de solidaridad y de corresponsabilidad social que vive nuestra generación la mía a partir de lo que nos ocurrió con Chávez y les termino dando el resultado a los catorce años de investigación cómo se despolariza el pueblo venezolano y cómo se desanuda ahora la polarización de la oposición el setenta por ciento de la data tres mil doscientos encuestados en catorce años confirmado en los catorce años cuando se le preguntó al chavista radical o light que qué debe hacer un actor de oposición para que crean él o vote por él respuesta catorce años que me piden perdón que me piden perdón esa sociedad renegada ignorada de la cual hemos sido tan indiferentes pide a gritos inclusión Chávez se los dio y se los dio maniqueamente pero se los dio y todavía no la incluimos en nuestro discurso quería compartir con ustedes esto no pensaba hablar pero reflexionemos sobre humildad inclusión polarización y sobre todo sobre darle redención a nuestra sociedad gracias gracias Orlando Viera Blanco tiene la palabra Abel Ibarra luego Nelly Arguello bueno feliz año y gracias por la invitación cuando yo recibí a través de un grupo en el cual participo en un chat por Whatsapp el documento el documento que explica un poco la creación de este ente pregunté me pareció muy bueno el documento y pregunté quien suscribe ese documento y me respondieron inmediatamente Vladimir Mujica y Horacio Medina eso me dio una gran satisfacción sobre todo porque los conozco ambos desde su actividad intelectual porque ambos son unos académicos porque en el caso de uno de ellos uno es un ejecutivo como lo fue como lo es Horacio Medina y el otro es Vladimir Mujica que tienen que cumple un rol académico sumamente importante no solo en Venezuela sino aquí en los Estados Unidos pero lo que más me satisface de que sean ellos los que hayan sido ellos los que elaboraron el documento es que además de su condición natural de académicos y ejecutivos y pensadores en materia de administración de las políticas públicas es que son tienen una actividad política es decir que intenta transformar la realidad yo si creo en el valor de los políticos lo que hay que recuperar ese valor que los hace partícipes de la cosa pública para modificarla y mejorarla en ese documento y en esta reunión se han tocado muchísimos puntos muy importantes a los cuales es imposible referirme solamente quería hablar de uno muy en particular y es que lo planteó Vladimir que es cómo vamos a asumir el rol de los chavistas disidentes que es fundamental porque en el día después nadie sabemos cómo va a ser el día de si es con elecciones si va a ser un golpe militar si van a venir los marcianos y los sacan de este paquete pero viene un día después entonces pensando en ese día después yo recuerdo a Baclav Havel que fue presidente de Checoslovaquia del país de Checoslovaquia y después se dividió y fue presidente del país checo él decía que cuando después de caído el muro de Berlín después de derrotado la cortina de hierro después de caída después de conquistar la democracia en uno de los países más castigados por el comunismo fundado en la Unión Soviética él dijo mira cuando nosotros llegamos al poder encontramos que todo el mundo era comunista que todo el mundo había sido de algún modo partícipe de los organismos de seguridad que favorecían el comunismo ¿qué tuvimos que hacer? perdonarlos a todos porque si no no íbamos a tener país y sobre esa base de la reconciliación se reconstruyó la República Checa y hoy día tiene una democracia modelo que no sé si a veces se tambalea porque siempre hay intereses oscuros la otra anécdota es la de Mandela quienes hayan visto la película Invictus tienen que recordar el momento en que él llega al poder y se encuentra con que el cuerpo de seguridad el anillo de seguridad que llaman ahora modernamente estaba constituido por los mismos que defendían el apartheid en Suráfrica y él dijo bueno se quedan todos porque no lo deben sustituir por nadie porque hay que comenzar desde algún punto de vista desde algún punto de partida y comenzó a construir una de las democracias más fructíferas que conoce el mundo moderno y como estamos en cosas espirituales yo sencillamente quiero recordar a los hermanos macabeos que decían amar a Dios es combatir al tirano gracias 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 este aparato sirve se escucha abel Ibarra luego Nelly Arguello ah perdón Nelly Arguello una vez que habló a Abel Ibarra y nos queda solo Horacio Medina en la lista de habladores bueno buenos días mi nombre es Nelly Arguello creo que todos me conocen soy una luchadora política social desde hace muchos años tengo en esto ya largos 14 años y para mí es un honor ver como poco a poco se van uniendo estos grupos que pensar que era posible volverlos a unir pues para mí es grato ver que hay unidad hay una en la selva hay una historia muy bonita que parece que no es de niños es de Disney pero es para los adultos definitivamente cuando van a comer los cachorritos los leones se reúnen y las leonas se paran fuera de ellos y hacen un sonido que hace para avisar cualquier cosa que esté pasando mientras los cachorros comen y devoran a su presa pues los leones están pendientes y alertas y poco a poco van comiendo pero todo se hace en un trabajo unitario definitivamente nosotros tenemos que apostar a unirnos sin importar nuestras diferencias a trabajar por recuperar un país que está secuestrado que está secuestrado por una banda de malandros narcotraficantes y que el narcotráfico opera no solo en el país sino en la región entera no soy tan optimista creo que los pasos como se han dictado acá de verdad los felicito en la ponencia a todos los que han participado tenemos un país secuestrado señores tenemos un país para mí que tiene 20 años el caso de Cuba tiene 60 si no lo tomamos como esto que son unos malandros narcotraficantes asesinos que tienen un país secuestrado donde yo de cerca pues lo veo lo veo desde hace tiempo no vamos a tener resultados pertenezco a Benamérica como directivo de Benamérica y he visto el trabajo que hemos estado realizando hemos trabajado desde hace algunos años desde Udeven y posteriormente estoy con un bocadito para Venezuela viendo la necesidad y el hambre o sea me ha costado llorando por no poder ayudar a grupos que cada día se hacen inmanejables la necesidad es extrema la miseria el pueblo venezolano y la humillación mundial es patética es terrible creo que no podemos excluir al pueblo como lo decía Horacio Viera Orlando Viera no podemos excluir al pueblo toda acción tiene que contemplarse a todas las áreas del país a todos los sectores tienen que involucrarse porque la disociación de los partidos políticos y la sociedad civil definitivamente nos trajo como consecuencia un mesías que le contó la historia al país y que si se volteó a crear cantidad de misiones que lo que hicieron fue llevar a un país con de ignorante a más dependiente ignorante siguiendo una cartilla cubana tenemos una cartilla cubana que se ha aplicado paso a paso y aún falta esperemos que el dictador ya se quite la careta y diga seré dictador y la el TSJ también nombre su gobierno en el exilio y si la asamblea nacional no lo hace pues esperemos que el TSJ se pronuncie y lo haga de manera contundente y se sigan los pasos que hay que seguir pero fuera tenemos que seguir impulsando señores si no impulsamos ante los organismos internacionales que nos permitan que ellos entiendan que no es un problema de Venezuela que es un problema que le afecta directamente a los Estados Unidos y América que es un problema que le afecta a toda la región porque el éxodo venezolano es masivo y seguirán saliendo venezolanos porque la situación es terrible muchas gracias 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 Nelly Arguello Horacio Medina bueno definitivamente muchas cosas habría que comentar acá pero después de lo que de todas las intervenciones y de la exposición central que hizo Vladimir la carta que nos enviara el Tribunal Supremo y la intervención del magistrado Sarmiento pero creo que me gustaría referirme a tres o cuatro aspectos antes de hacerle a ustedes la propuesta que hemos traído y yo creo que es importante por ejemplo la unidad yo no estamos hablando de esto de una palabra retórica de que todo el tiempo se repite lo mismo y no se hace desde hace mucho tiempo hemos venido interactuando sobre eso y aunque normalmente generalmente a mí no me gusta citar frases en un discurso yo creo que en esta oportunidad hay una y además muy adecuada que es de Simón Bolívar y que de alguna manera dice que si mi muerte contribuye al cese de los partidos y que se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro y de eso se trata de deponer las actitudes personales las actitudes partidistas las actitudes que tienen que ver con las acciones de cada quien y deponer eso significa construir la unidad yo creo que este es un paso vital para que podamos tener éxito y de eso se trata ese es el mensaje el otro punto es la esperanza yo de verdad lamento profundamente cuando alguien me dice no, si yo voy a ir yo voy a asistir yo voy a participar pero yo no creo que eso llegue a ninguna parte vaya no venga no participes porque es de eso se trata es de alimentar la esperanza porque tienes el régimen del mal que continuamente destruye la esperanza del venezolano día tras día tras día y creo que eso es algo así para decirlo coloquialmente como aquellos que van a jugar el loto yo voy a jugar el loto yo sé que no me lo voy a ganar porque eso es muy difícil o otros que dicen yo no lo juego porque no me lo voy a ganar yo lo juego miércoles y sábado religiosamente y creo cada día que me lo voy a ganar y cuando no me lo gano lo vuelvo a jugar porque yo tengo la esperanza de ganar y yo creo que eso es a lo que hay que apostar aquí esto va a tener éxito si tenemos la esperanza y tenemos los objetivos claro y así va a tener que ser con relación a la disyuntiva de que si estamos o no con un golpe de estado no hemos hablado de golpe de estado estamos hablando de necesariamente podemos apoyar un pronunciamiento cívico militar el golpe de estado ya se dio Maduro no existe en la presidencia yo acompaño lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia desde hace tiempo que no es presidente de la república hace mucho tiempo y nunca he escrito ni una sola vez en mi vida la palabra presidente de la república desde ese momento Nicolás Maduro usurpa el poder y pretende ir más allá y lo que estaría convocado es un pronunciamiento de los árbitros que constitucionalmente están allí para eso que es el sector militar y eso no es un golpe de estado hemos insistido mil veces en eso lo vemos como un pronunciamiento cívico militar que pueda garantizar el regreso al hilo constitucional después algunas palabras de la antipolítica no creemos en los políticos yo creo firmemente en la política definitivamente no existe ninguna posibilidad de construir la democracia sin partidos políticos y sin gente que crea en la política yo agradezco la palabra de Abel porque ciertamente como Vladimir y como yo hay decenas de miles de hombres que han entendido que necesariamente hay que participar en la política no necesariamente en un partido pero si en la política hay que verlo así por eso creo que es importante que no desechemos la palabra antipolítica no es esa la forma de hacer las cosas creo que el otro punto que se hablaba del pueblo yo creo que si efectivamente el régimen está en el poder no solo por su fuerza no solo porque es el régimen del mal sino porque nosotros hemos dejado de hacer mil cosas que debimos hacer y hay que pedir perdón si porque eso forma parte del nuevo camino del borrón y cuenta nueva nosotros tenemos que estar conscientes de nuestros errores mil y uno y hay que tener en cuenta lo otro que creo que lo mencionó Abel y otra persona antes no hay forma de que el día después que el régimen caiga porque va a caer este tengamos entonces que contar con un chavismo disidente con un pueblo que todavía siente el chavismo porque no siente a Maduro pero si siente a Chávez y tenemos que estar conscientes de que como oposición y en ese momento en el poder tenemos que articular definitivamente el cambio en el modelo político con la realidad social y la realidad económica del país a la gente que se muere de hambre a la niña que se murió hace dos días en el hospital infantil en Caracas decirle que estamos luchando por la democracia no le da ningún incentivo decirle que si no hay un cambio en el modelo político del país otros niños van a morir sí tiene que ver hay que conectarse con ese discurso con esa realidad y eso es una norma y tenemos que cumplirlo al pie de la letra tenemos que tenerlo muy claro si queremos rescatar el hilo constitucional queremos cambiar el modelo político de conducción del país porque no es un cambio de gobierno no es un cambio en el modelo político de conducción del país lo que estaría planteado entonces creo que esas cosas son importantes resaltarlas y bueno no podría extenderme más porque siento la presión de la mirada aquí a la izquierda lo que sí quería decir antes de la propuesta es que obviamente Vladimir creo que lo dijo y lo hemos expresado cuando comenzamos con esta idea nos concertamos y comenzamos a conversar con muchas organizaciones y diferentes diferentes personalidades que no solamente están aquí en Florida en muchos otros lugares recibimos mucho apoyo hicimos muchas consultas quizás no todas las que sean necesarias pero es que este es un momento de urgencia y de necesidad de emergencia y la idea es aquí salir a la palestra con algo concreto que no se cierra que no es excluyente que no se termina aquí creo que quizás pasó muy rápido eso de que esta asamblea constitutiva de alguna manera se transforma en el parlamento del consejo exterior y ese parlamento será convocado para hacer las correcciones enmiendas o definitivamente cambios que sean necesarios hacer nuestra propuesta concreta es conformar el consejo exterior de la venezuela libre hoy con 11 nombres 11 nombres preliminares que podrán ser aumentados que podrán ser cambiados que la participación y aprovecho que llegó Freddy otra vez aquí para decir no no está nadie excluido se invitó a la gran mayoría de personas que pudimos invitar y organizaciones que pudimos invitar asistir o no no es algo que está en nuestra mano eso no está en nuestro control la invitación es abierta y permanente y muy pronto vamos a convocar al parlamento y en ese parlamento ampliaremos la convocatoria con aquellos errores que cometimos o omisiones que cometimos porque la idea no es omitir la idea es incluir pero hay que partir de algo nuestra propuesta para iniciar esta acción del consejo exterior de la venezuela libre tiene 11 nombres que vamos a someter a la consideración lo están listados aquí en orden alfabético de los apellidos para evitar problemas podría haberlo hecho por edad pero me da pena con Alexis empezamos José Antonio Colina Luis Corona Vanessa Fritman Luis Beltrán Guerra Horacio Medina Pedro Mena Vladimir Mujica Alejandro Ropesa que está en Washington Alexis Ortiz Paciano Padrón María Sol Pérez Chael que está en Francia Edi Ramírez que está en Canadá y Carlos Vecchio esta lista salió como dije de una consulta que hicimos con la mayor cantidad de personas que fue posible esto no es una lista escrita como los 10 mandamientos en piedra esto puede ser ampliado o cambiado y para eso se convocará al Parlamento pero esta es la lista que proponemos para dar inicio a este trabajo y esa es la propuesta que traemos en el día de hoy señor Padrón disponga usted del micrófono bueno creo que podemos entender por el aplauso de que estaríamos aprobando esta designación para iniciar la tarea que tendría entonces el organismo un órgano parlamentario un parlamento donde estaríamos todos los que estamos acá todos los que firmaron el acta salvo que alguno los pida que no sea así los colocaremos como miembros fundadores de esta organización y así quedarán por eso les había pedido todos existir y habría este órgano de digamos de ejecución tendrá además un órgano más ejecutivo de comisiones de trabajo etcétera la idea es que todos estemos allí representados trabajando Alex si tú querías añadir algo no si es que tenía un mandato que no cumplí los compañeros José Antonio Polina y Pedro Meina me pidieron que los impulsara por no participar en esta reunión José Antonio tiene un problema con la empresa de distribución de comida que tiene es imposible de ir y Pedro Meina está con la familia Borlán gracias ok creo que podemos Vladimir no te escuchamos solamente para expresar que dos nombres están en la lista de Horacio y es y es ambos aceptando sí, sí, ok sí, sí, gracias ok bueno querido compañero nos damos por servido un fuerte fuerte abrazo para todos un aplauso gracias 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 Gracias.